Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Miro la vida sin miedo a saber donde voy Digo que no si no quiero y del peligro me alejo Tengo otras cosas metidas aquí en mi cabeza Yo no estoy en esa De gran vacilones a toda la gente a ayudar Escucho la radio que la que hace mi corazón Mirando la luz de una estrella Aprendo que la vida es bella Y poco me importa si el mundo me llama careta Careta, careta Te mira la vida al revés Estás entregado y no ves Lo bueno es que hay en otras cosas Global Por todo, por nada y por qué Lo negativo cae Si la vida me ofrece otras cosas Quien sabe de todo tiene que aprender La puerta que está hecha a la entrada se achica después Y cuando allá adentro se apaga La luz de una calle perdida Es duro empujar las paredes buscando salida Como rumbo a la vida Tal vez te parece una droga lo que yo te digo Hay muchas palabras que suelen ser duras de oír Soy tan por de veras contigo Detendo ser solo tu amigo Procura ser igual que yo Aunque te llamen careta Careta, careta Careta Olvida la droga porque Te estás acabando y no ves Que la vida te ofrece otras cosas Ponle ya a punto porque Te vas a morir sin saber Que tu vida merece otras cosas Que tu vida merece otras cosas Te mira la vida al revés Que mucho te cuesta después Te metes pa' dentro y no gozas Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!